Mira, te voy a decir algo, vete de mi casa, vete de mi casa, porque usted no te va a ganar aquí. La mujer del diablo, el de meterme la comida, me tiene que ir al agua adelante, como que hago que yo me voy a ver. Este es el tirigüillo también, el disparate este. A ti mismo es el tirigüillo. No, no, que yo te voy a comer para otro lado. Yo voy a comer aquí. Y eso me lo, mira, mira, tú me lo sabes. Ya no empiecen ustedes, no empiecen a pelear, coman. Y eso es lo que te decís, que no me voy a comer. Oye, acuí para este. Yo siempre te voy a comer. No, no, porque si tú vas a cagarle, porque además es huevo que se copia aquí. Sí, es huevo, porque si tú no compras nada, no se va a comer más nada. Tú tienes que dar dinero, papá. Es mal gusto, ni las cacaras. Por eso voy a conseguir una mujer yo, que le voy a quitar las cacaras de la boscata. Mira, me compré caca. No, 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 es que eso no es la reacción. Usted tiene que tener más respeto y me dice, prima, cocina. ¿Cómo te voy a dedicar a hacer? Santa, que tú tienes. Disculpe, Mario, papi, lo que pasa es que tú sabes, tú me estabas atacando también. No, es que tú no me vengas a traer y me di que hay agua alante. Tú me vas a comer primero y después el agua. Yo me haría un chuchín de arroz como que media libra. Pero yo te cociné nada más una libra para ti solo. Mira, el teléfono te lo voy a revisar. ¿También te voy a comer? Es una mujer de respeto, Oliver. Pero es que tú y eso a mi esposo, tú me chuleas y de todo. No, yo lo que sabe, hay que cambiármela. Ya no te despego con la boca a eso. Pero tú y yo no comemos ahí. Ve, bújala, porque si tú la buscaste, la buscas más fácil. Ve, bújala para que tú veas. Ya tú me tienes cansado, a mí. Dame a comer mejor. Dame a comer. Mira, calla esto, tú. Calla. Come al paso, que nadie te está esperando tampoco. La otra lo voy a comer. ¿A qué tú me echas de viejo a esto? La otra puede dejar con huevo, que ya me tienes cansado. Ya con lo mismo. Bueno, como, ¿por qué te lo estás comiendo? Tienes que callarse. Cómeme, tú tranquilo y suelta la hermana. Wow, es que si ahí sigue hablando de las minas. Y para la próxima echa el aceite, el arroz, que está seco. Pues cocínalo usted, cocínalo y deje de estar mandando a esa gente. Dame un teléfono. Una fleca. Bueno, tú y yo es un hombre de mujer, yo lo puedo revisar. No, nadie le pone la mano. Es un hombre respetuoso. Perdón, mi amor. Es que a mí se me olvida a veces, a veces yo quiero hacer llamada en el celular tuyo, pero tú le tienes más clave que el banco suizo. Pero tu celular hay. Esa es el que te gusta. Ay, que a mí me gusta el tuyo. Yo nunca podía revisar tu teléfono, ¿por y por qué? Privado. Deja eso, no es tan fresca. Ay, ¿por qué tú lo debías revisar? Cárate ahora. Con su consentimiento. Si eres fresca. Cogele de él, mira que está picadito. No puedo comer tranquilo. No bebe agua. Quiero que me haga gocear. Está para pelear todo el mundo. Oye, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, mira, yo tengo... Para que no coma. Un pocho. Máqueroso. Mira cómo está comiendo como un poico. Se le echó agua a la comida. Déjame coger esto. Mira, mira, mira. Mira, te voy a decir algo, vete de mi casa. Vete de mi casa, porque usted no puede comer aquí. ¿Qué le habló? ¿Por qué? No te soportes. Mira. Es mi tío, está aquí. No está aquí, mi hija. Usted puede decir, ¿por qué usted le puede decir? ¿Se sabe dónde tiene que jugar su tío, verdad? En la banca. André, para. En la banca, jugando, porque es un vicioso. Pero yo le hablé bien a usted. Usted me tiene que responder así. Como yo quiero responder, porque usted... Aquí vivimos nosotros. Aquí hagamos lo que nosotros digamos. ¿Ok? Perdóname, cómame ya. Tú no eres mi padre. No, que te coman. Oye, ese que no estaba hablando. Mira, espérate, espérate. ¿Y quién tú te crees para venir a casa en hacer show? ¿Quién tú te crees? El presidente. Yo no quiero una mujer porque yo también lo siento. Yo no veo a su mujer. Mira, vete, vete. Mira, alargate. Te digo, porque yo no quiero. ¿Y esto a quién es? Usted sí quiere un hombre muy baño. Ahí está. Usted no tiene que pasar metido conmigo. Un hombre. ¿Y esa fresquita de quién es? Esa es sobrina del primo mío. ¿Qué es lo que tú? De vicioso que para jugar de la banca. De vicioso que para jugar de la banca. Yo no tengo que tener un problema. Ey, ey, ey. Tenga cuidado, porque con mi esposo no se va a meter ni una. ¿Tú no tienes que irse por ahí? ¿Tú no tienes que irse por ahí? Ah, con la exigencia buscar el primo de este. Ay, de mí, vamos a reposar, papi, para la cama. ¿Cómo que vamos a reposar la cama? Vamos para la cama. No, 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 vete tú. Yo no tengo que hacer eso. Mira, coge esa vaga, mira. Y no es para que yo te diga. Mira, no me hagas que ya, no me hagas que ya. Me va a desestresar, tene. No, que no me gusta esa vaga. Que no me gusta que me guste que me guste. A él no le gusta que tú lo sobres, pero tú es la otra. Ajá, no, no, no. Yo no estoy malo, ni estoy enfermo. No, tú me interpreta todo lo que él dice, Verónica. Tú tienes que dejar eso. Ven, ven, vamos mañana juntos. ¿A ver allá, no? Claro. No, señorita. Yo llego, cuérdeme. Pero que oye, me te voy a decir una cosa. A ti no te gusta hacerlo en ninguna hora, porque tú de una vez dices que está haciendo mucho calor. Ahora que está haciendo un poquito, la temperatura buena, no quiere estar conmigo un ratico. Vamos a ver una película. Dale, es que se mete una leña. Vamos a poner Netflix. A mí se mete una leña cuando tú me tocas, así como que se mete un calor, un calentón. Yo sé que tú lo haces jugando. Sí, jugando. Vamos a ver Netflix. Camino. Pero tú de lejos, ¿verdad? Sí. Sí. Qué lindo. Yo también voy. ¿Cómo se lo puede dejar a él, no a ella? Vamos para que vayas los doy niños. Dios mío. Yo quiero gozar. Sí, pero te voy a gozar. Pero vamos mañana. Espera cómo se dice. Déjame ver la llorina. ¿Verdad? Espera para que lo que se dice una vez. Dale. Vamos a tirar el barcado así. Sí, pero por lo primero, ve Marquillo está en rojo. No, pero yo voy a ir de aquí. Espérame, vete. Espérame bien. Yo voy a llevarlo aquí. Está bien. No me encuentro a Cecil. Está bien, ve. ¿A mí te vas? ¿A ti qué te importa? Vete ya, chao. ¿Qué fue? El novio que vivía y se ve en el carro. Que novio mío, mi esposo. ¿Qué es lo que se va? Se metió para el baño. Él está en el baño. Él se metió al baño ahora. Voy a buscar a los besties que yo le voy a pegar atrás. Llévala. ¡Flaco! eso seguro comprando algo en colmado que me dijo que va a comprar algún dulce para comer siempre dice algo que no tenga que ver con eso mira si yo me voy a mojar no se va a caer la trampa a ningún lado este es mi esposo y tú no puedes estar deteniendo atrás ya que tú no tienes alta a mí con lo mismo y qué suelta la embanda ven acá ven acá a ver pero que muchachita más freca esta regozo que este hombre vaya y se quille otra vez conmigo por ella estoy ya y maquillado ya lo sabe para hacer un pique a lo mismo de casa que la mujer que tenga más a mí y yo no tengo eso entonces ya yo estoy monado tú cenaste ya es para que venga para los dos porque yo no sé nada que mejor si tú lo vamos a guardar yo estoy quillaísimo yo yo te quiero que yo te haga un cosito no vas a ver nada tú sabes lo que me gusta a mí oye yo te lo hago ahora ¿eh? yo te lo hago ahora pero antes de hacerlo es que vamos que haga un trocosito es más bacana ¿qué tú dices? claro, vamos a comer yo cebilla ¿eh? ¿qué te digo? pues un beso pues así para ti con cariñito porque como una bellita así hola ¿y a ti quién te llamó? tú me traíste ¿cómo es tu tránsito? yo vine solo hazme el favor que tú pusiste el frente que ponga la espalda y te la cariste rápido ¿así? así mi verte, me acuerdo porque la mía es así ¿tú me entiendes? ¿quién es esa niña? que esa niña es la cuñada del coge mario ajeno ¿y estás fresca? tú sí eres fresca ¿y estás fresca? ¿rugía? ¿no te me deje más que estás bichas en diablo? eso tiene que ser la canela y te me deje él, Verónima, haga un favor hay que tomar la garita de la carita 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 que tiene aquí nadie es payaso así que usted agarra así que no tú eres la única payaso de ella mire mi mano ¿qué es usted que viene para acá para casa ajena a discutir conmigo? te voy a decir algo tú no vas a decir que payaso es la niña que esto que lo otro mira tú lo que tienes que dejar de coger mario o sea, tú tienes dos puentes aportados no se nota mi niña mi hermano me voy a quedar aquí y vamos vamos, vamos, usted se va a perder bien solo y eso es suyo y eso es suyo freca tras el día este tu computadora tan frugía a usted le puede ser de ella cómprame una freca te la voy a comprar llévate esta bicha de mí mira, habla morita, me voy a verte está bien me cuida a ver, tú siempre daña mira la niña vaya ¿éte la es?